Mierda de Mierda Paráisis mental Historia cerebral Mierda de Mierda Mierda de Mierda Me ayuda todo lo que pueda tardar Siércame la libertad Mierda de Mierda Mierda de Mierda Me ayuda todo lo que pueda tardar Siércame la libertad Mierda de Mierda Qué difícil es hablar con la pared, me encuentro estúpida, tu xenofobia, hacerte comprender, de cuáles y vida se pueden responder. Cuida la mierda, lloradas, me ayudan a todos los que pueden hallar, siempre me la llevas. Cuida la mierda, lloradas, me ayudan a todos los que puedan hallar, siempre me la llevas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Tú y tú, Artifaster! ¡Libertad! Cuida la razón, perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir la xenofobia. A la mierda, lloradas, me ayudan a todos los que puedan hallar, siempre me la llevas. A la mierda, lloradas, me ayudan a todos los que puedan hallar, siempre me la llevas. ¡Libertad! 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 ¡Hasta la victoria! ¡Libertad! Oh, 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 oh Seguiré mi condición de rájalo, gritaré nazis nunca más ¡Avena! ¡Avena, se engana, por! A la mierda, reaccionarios, me das un plato de lo que pueda callar, siempre me da libertad. A la mierda, reaccionarios, me das un plato de lo que pueda callar, siempre me da libertad. A la mierda. A la mierda, reaccionarios, me das un plato de lo que pueda callar, siempre me da libertad. A la mierda, reaccionarios, me das un plato de lo que pueda callar, siempre me da libertad. A toda forma, Lille Pau, a la mierda.